Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema las posesiones dentro de las tierras de uso común, tanto las regulares e inlas regulares. Dentro de un ejido o una comunidad que entre unos estrictamente legales tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, pueden existir tres clases de tierra, principalmente lo que son los solares o los lotes dentro de la zona urbana o el asentamiento humano, el pueblo. Por otro lado están las parcelas que se asignan en lo individual a cada ejidatario o comunero. Y en tercer lugar están las tierras de uso común, que como su nombre lo indica, literal, es para el uso común o colectivo de todos los ejidatarios y ejidatarias. Por cierto, cuando me refiero a ejidatarios, desde luego que abarco ambos géneros, mujeres y hombres, comuneras y comuneros, ejidatarias y ejidatarias. Por cuestión práctica y de rapidez, solo me refiero a ejidatarios. Resulta de que hasta antes del 92, la tenencia de la tierra no tenía una certeza jurídica al interior de cada ejido. A partir de 1892 a la fecha, se empezaron a regularizar la tenencia de la tierra con la entrada en vigor de la ley agraria vigente, la creación del RAN, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios. Y con ello vino el programa PROCEDE, que fue con que se inauguró la regularización de la tenencia de la tierra. A ese programa, que se llevó a cabo a través de actas de asamblea, se le llamó también ADAT, por sus siglas, que significa Asamblea de Delimitación, Destino y Desinación de Tierras. También son conocidas como Asambleas de Inegi, porque intervino esa dependencia por la cuestión de la ubicación geográfica, por los planos e información que guarda esa dependencia pública federal. O también les llaman Asambleas Duras, porque una vez que se celebran y se aprueban, pasan tres meses y ya quedan firmes de manera definitiva. Y es difícil, por excepciones muy contadas, se pueden modificar. También les llaman coloquialmente Asamblea de Repartición de Tierras, Asignación de Tierras. Hubo un programa reciente que se llamó FANAR, principalmente con el gobierno de Felipe Calderón, que significa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios Sin Regularizar. Y el actual se llama RAJA, Programa de Regularización y Registro de Actos Políticos Agrarios. En pocas palabras, esos tipos de programas o esa clase de actas de asamblea sirvieron para regularizar los ejidos y comunidades. Y la gran mayoría de los ejidos y comunidades tienen uso común, por eso la introducción. Y bien, el artículo 73, Ley Agraria, señala, Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubiesen sido especialmente reservadas por la asamblea, para el asentamiento del núcleo agrario, es decir, el pueblo, o tampoco para las tierras parceladas, es decir, asignación de unidades parcelarias en lo individual. Entonces, las que no quedan en esa categoría, en automático se entiende que son tierras de uso común. Y la tierra de uso común, atención ahí, es propiedad del ejido o la comunidad, porque la adquirieron mediante algún título, ya sea alguna dotación hasta antes de 1992, por alguna resolución de alguna autoridad administrativa, una autoridad agraria, o por algún otro mecanismo. De hecho, los ejidos como persona moral también pueden comprar tierras, ¿eh? Algunos lo hacen. Y desde luego que varía mucho el tamaño de un ejido, y por lo tanto varía mucho el tamaño o la cantidad de hectáreas que conforman el uso común. El uso común puede estar ubicado dentro de un solo terreno, o puede estar separado, le llamamos polígonos, en diferentes zonas dentro del mismo ejido o comunidad, topográficamente hablando, pues. Y pues son figuras geométricas, que de manera caprichosa respecto a la forma, tienen o se definen. Pero desde luego, deben de quedar registradas en el plano interno del ejido o comunidad, y señaladas su superficie exacta. Actualmente ya es más exacto todo, porque se utiliza tecnología satelital, GPS, la medida exacta de las tierras que conforman el uso común. Artículo 74, ley agraria. La propiedad de tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable. Salvo los casos previstos por el artículo 75, ley agraria también, lo vamos a ver en un momento más. Lo de inalienable significa que no se puede enajenar, no se puede vender, no se puede ceder, salvo excepciones. Entonces, lo que es la tierra, ojo ahí, el certificado de derechos de tierra sobre tierras de uso común, llamado coloquialmente certificado de uso común, ese sí se puede enajenar gratuitamente, o se puede enajenar de manera onerosa, una especie de compra-venta. El reglamento interno de cada ejido va a regular el uso, el aprovechamiento, el acceso y la conservación de las tierras de uso común de cada ejido o comunidad, incluyendo los derechos y obligaciones de los equidatarios y los vecindados respecto a dichas tierras. Es decir, en algunos ejidos puede estar acordado por asamblea de que los vecindados también tengan derecho, pues, a aprovechar las tierras de uso común, que por lo general, por cierto, son tierras que, en la gran mayoría de los casos, se les saca provecho únicamente en tiempo de lluvia. El uso común, por cierto, lo que es en sí la tierra física, no se puede vender, pero sí se puede aportar a una sociedad, siempre y cuando el ejido vaya a ser parte, o en su caso, se puede expropiar, que sería otra de las formas que puede disponer terceras personas, en este caso, un ente de gobierno, sobre tierras de uso común. Artículo 75 Ley Agraria En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, es decir, ejido o comunidad, éste podrá transmitir el dominio de sus tierras de uso común a sociedades mercantiles o sociedades civiles, en las que participe el ejido o los equidatarios como socios. Esa es la introducción, la base legal sobre la que descansa la naturaleza, el régimen de las tierras de uso común que pertenecen a un ejido o comunidad. Ahora vayamos adentrándonos al tema que nos ocupa. Es un hecho inevitable que el uso común estará siempre ocupado o en posesión para su aprovechamiento o su explotación. Lo correcto es que sea por parte de los ejidatarios o avecindados, comuneros o avecindados, o también puede suceder que esté ocupado o lo estén explotando o lo tengan en posesión, pues, personas físicas, por ejemplo, un ganadero que no sea ejidatario, que sea ajeno al ejido o que también es ocupado por otros ejidos u otras comunidades, siempre y cuando exista una sociedad, por ejemplo, una unión de ejidos que la ley agraria lo reconoce o también puede estar ocupado por empresas particulares como las que tienen el giro de minería, forestales, que se dedican a la cerradera, pues, a la madera, de telecomunicaciones, como telefónica, o también puede estar ocupado el uso común por dependencias del gobierno federal, por citar algunas, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la SCT, por la CFE, por sus tendidos de líneas de conducción de energía eléctrica, su cableado, sus torres, sus postes, o por la Dirección General de Minas, también, entre otras más, o por dependencias a veces de los gobiernos estatales o municipales. Aquí viene lo interesante. La ocupación o la posesión sobre la superficie de uso común, ya sea parcial o totalmente, respecto a las hectáreas del uso común, puede ser irregular o hasta ilegal. Por ejemplo, si la posesión de una parte, de algunas hectáreas, la tienen o la detentan familiares o avecindados sin ningún permiso y que no tengan la calidad de avecindados reconocidos de ejidatarios, eso ya es una situación irregular. No le vamos a llamar ilegal, pero sí irregular. O por personas ajenas al ejido o a la comunidad, por ejemplo, a las empresas que acabo de mencionar, una minera, una forestal, una de telecomunicaciones, o del gobierno, SCT, CFE, Minas, etc., que no han hecho trato con la asamblea ejidal ni comunal, que en dado caso, a veces lo hacen nada más con el comisario de ejidal, a cambio por ahí de algún trato medio sospechoso, pero que el comisario de ejidal no está autorizado para hacer trato respecto a las tierras de uso común. Ahí, más que irregular, ya hablamos de una situación ilegal. Son realidades, ¿eh?, las que estoy planteando. Y peor aún, resulta ser de que sí se le da esa libertad, si lo permite el reglamento, si lo permiten los acuerdos de asamblea, que el uso común lo disponen para que cada uno vaya y cerque cinco hectáreas por cabeza, o cinco hectáreas por certificado de uso común. El ejidatario le va a llamar a esas cinco hectáreas cercadas, o con un corral, le va a llamar parcela. Y se puede entender que es una parcela de hecho, porque es un hecho que ahí está, que es una parcela física, porque físicamente existe como tal. Pero hasta ahí, no se trata de una parcela legal, no se trata de una parcela como tal, no se trata de una parcela que cuente con certificado parcelario expedido por el RAR. Y bien, puede que el uso común esté colindando con la zona urbana, con el pueblo del ejido, o con una colonia, con algún caserío. Y si a don Pancho le permitieron cercar cinco hectáreas del uso común pegada al pueblo, para él eso es su parcela, en su mundo, en su entender, para la autoridad, para las dependencias públicas dedicadas a la gran y para los abogados, eso no es una parcela. Por más años que lleve don Pancho ahí, que nadie lo haya molestado, y que él asegure que ahí es de él, y porque el ejido le dio, le podemos creer que sí sea cierto eso, pero en el stricto derecho, insisto, no es parcela. Pero don Pancho va más allá, algún hijo le aconseja que empiece a fraccionar su parcela y lotearla, vender lotes solares. Entonces ahí estamos en una situación delicada. El motivo, porque pues ahí estaba ya colindando con el pueblo, y como seguramente el pueblo de manera inevitable sigue creciendo la mancha urbana, pues consideran que se sacaron la lotería, pero ojo ahí, eso es ilegal. Y ni el tribunal agrario lo va a legalizar, por cierto. Y ojo ahí, puede que la asamblea le reitere a don Pancho de que la parcela es suya, y que así queda sentado en el acta de asamblea, pero ni aún así se puede regularizar o legalizar esa situación. Ahí estamos, y son, insisto, casos reales que me exponen seguido. Pues bien, por ejemplo, el adquirente de un solar, de una parcela económica, que don Pancho cercó y luego fraccionó o loteó o lotificó dentro del uso común, pues construyó su casa, que seguramente la quería para eso. Entonces, todo posesionario, ahí viene la consecuencia, de una fracción, de unas hectáreas, de una parcela entre comillas, dentro de las tierras de uso común, buscará la forma de proteger o como ellos le llaman de amparar su posesión, y más si ya le invirtieron. Es importante aclarar en ese punto que jamás se va a obtener un título de propiedad, tampoco un certificado parcelario, por ser tierras de uso común, que ya leí cuáles son sus características. Por cierto, por más años que se lleve poseyendo una parcela física, una parcela de hecho dentro del uso común, no opera la prescripción. Tengan cuidado con eso, colegas. La única forma en que se podría reconocer una parcela de expedición de un certificado parcelario o un título de propiedad sobre un lote que esté dentro de la tierra de uso común, es la siguiente, celebrándose una asamblea de formalidades especiales, es decir, para cambiarle el destino de tierra de uso común a zona parcelada y repartición y repartición de las parcelas. Entonces, sí, a don Pancho le podrían entregar su certificado parcelario siempre y cuando la asamblea, mediante formalidades especiales, el equivalente al procede, pues, o a la asamblea de destino y asignación de tierras, delimitación y asignación de tierras, le asignara ahora sí esa superficie con formalidades especiales de que es una parcela y entonces sí procede de expedirle un certificado parcelario. Pero ahorita con tiempos de la pandemia no van a ocurrir esas asambleas, de por sí no ocurrían por lo costoso y sobre todo por la, muchos ejidos que ahorita tienen el serio problema de que aunque quisieran hacer asambleas de formalidades especiales, no pueden por la cantidad del quórum legal que se necesita para su debida celebración. Y lo otro es de que si elegidos deciden hacer esa asamblea cuando la pandemia lo permita puede cambiarle el destino de uso común a zona urbana y aprovechando el raíz de la asamblea pues también pueden de una vez delimitar los solares hasta entonces y la parcela por cierto en el supuesto de que adquiere el dominio pleno entonces primero de uso común a zona parcelada segundo que la ya como zona parcelada esa sectaria de Don Pancho la delimiten como una parcela confirman las mediciones que ya están para que se señale que esas van a ser las medidas de la superficie total de la parcela después pueden adoptar el dominio pleno en elegido y Don Pancho puede convertir su parcela a través del dominio pleno en propiedad privada ya como propiedad privada ya sujeta a los reglamentos municipales y a las leyes civiles entonces ya puede fraccionar y entregar hasta escrituras de propiedad a cada lote de acuerdo a los movimientos que haya con notario público todo ese camino podrían recorrer entonces si se puede pero está medio complicado como se darán cuenta complicado respecto a que se reúnan los requisitos desde luego otra forma en la que los posesionarios buscan proteger su posesión su ocupación es a través de las sentencias que dicta el tribunal agrario cuando inevitablemente se van a juicio a pleito a demanda a litigio ojo ahí el tribunal agrario como autoridad nada más va a resolver respecto a la posesión aunque una de las partes alega asegura que es su parcela y que se la asignaron mientras no demuestra que eso no es parcela el tribunal agrario nada más puede resolver respecto a la posesión es decir de quien tiene mejor derecho a poseer esa fracción del uso común y no necesariamente el tribunal como autoridad está obligado a darle el gane a una de las dos partes porque en ocasiones pasa que ninguna de las dos partes acreditó que tiene derecho a poseer una fracción de uso común la titularidad mediante un certificado parcelario o mediante un título de propiedad eso no procede mientras sea tierra de uso común por más que lo aleje aunque lleve un acta de asamblea que la asamblea es contundente decir que si le reconoce que es propiedad de don Pancho eso no va a ocurrir también la forma más adecuada como ya les vengo diciendo es mediante una asamblea de formalidades especiales el equivalente a una asamblea de procede es pues técnicamente una asamblea de delimitación destino en este caso cambio de destino de uso común a zona parcelada de asignación de la parcela a quien corresponda muchas veces en los ejidos hacen asambleas simples con tal de ayudar ya sea de buena fe o con buena intención o con tal de perjudicar que le quieren desconocer una posición que viene detentando una persona las asambleas simples pueden nada más tener efectos muy limitados ante el tribunal agrario porque recordemos que como les dije al principio la propiedad del uso común los dueños del uso común es elegido es la comunidad y elegido la comunidad como persona moral está integrada por personas que a su vez se coordinan mediante asamblea y si la asamblea reconoce que don Pancho tiene un derecho sobre esa superficie sobre ese polígono el uso común llamado parcela pues desde luego que si cuenta mucho que el dueño de la tierra te esté echando porras y que le diga al tribunal si ahí le reconocemos que esas 5 hectáreas si son de don Pancho acá si las reconocimos y sabemos que es délica por usos y costumbres por reglamento interno aquí respetamos las posesiones dentro del uso común con esas características si podría surtir efecto una asamblea de forma simple que también le llaman asambleas de fin de mes asambleas ordinarias asambleas generales tienen varios sinónimos asambleas urgentes asambleas ordinarias todas se refieren a lo mismo a una asamblea de forma simple la otra modalidad para proteger la posesión dentro del uso común es mediante contratos puede ser un contrato privado entre don Pancho que le cede a su hijo o don Pancho que le vende a su compadre su parcela entre comillas ahí en realidad lo que está cediendo es la pura posesión y también con sus reservas pues porque don Pancho no está autorizado para ceder tierras de uso común al menos que lo avalara la asamblea pero ese aval insisto recalco es nada más para efectos de posesión aunque fueran a ratificarlo ante notario público y con fe pública y todo el asunto de todas maneras no se va a generar es más ni un certificado de uso común porque para empezar quien tiene derecho al uso común debe ser ejidatario o ejidataria ahí no cuenta que eres legalmente avecindado o eres legalmente posesionario tienes que ser forzadamente ejidatario o comunero según sea el caso y para que eso ocurra lo más seguro es que la condición que te va a poner la asamblea es que don Pancho renuncie a su uso común y de paso hasta su calidad de ejidatario si ya no hay más derecho que tenga y si le pueden reconocer ese derecho renunciado a favor del adquirente ya sea en calidad gratuita como al hijo que le dona entre comillas le hereda en vida como dicen en el ejido o a través de quien adquiere de manera onerosa es decir como una especie pues de compra venta los contratos insisto privados que contemplen tierras de uso común firmados por una persona por más ejidatario que sea aunque sea fundador aunque sea pionero elegido son ilegales el ejidatario o no individual insisto no puede disponer de manera legal del uso común hay un dato interesante al menos que el reglamento interno lo permita al menos que los usos y costumbres lo permitan entonces sí pero recalco el punto para no confundirnos nada más es la pura posesión y como un dato interesante lo recalco también si se puede enajenar de manera onerosa es una compra venta por así decirlo o si se puede enajenar de manera gratuita una especie de donación por llamarlo de algún modo pero el certificado de uso común el certificado sobre tierras de uso común ese sí se puede el documento y que inevitablemente ampara un porcentaje virtual sobre la superficie que conforma las tierras de uso común por ejemplo un certificado de uso común puede equivaler a 5 hectáreas del totalidad de la superficie de uso común en ejido y hasta puede calcularse un valor en dinero cuánto valen 5 hectáreas de ese ejido es lo que vale el certificado de uso común hay peritos expertos pues para ese tipo de trabajos la otra forma en que buscan justificar o proteger o amparar las posesiones o las ocupaciones dentro de las tierras de uso común es mediante contratos por ejemplo el contrato de arrendamiento si lo firma elegido como arrendador si lo firma la comunidad a través de su asamblea autorizando al comisariado eso es legal eso es correcto insisto porque elegido es el dueño del uso común y puede arrendar todo o una parte de las tierras de uso común también elegido como persona moral puede formar por ejemplo puede firmar formalizar un contrato de asociación en participación con una empresa privada con otro ejido con una persona física por ejemplo que se dedican a la agricultura uno elegido pone las tierras y en asociación al otro socio le toca participar aportando el dinero aportando los recursos la infraestructura etcétera o también la ley como ya les señalé permite que un ejido se asocie en términos mercantiles en términos comerciales en términos civiles elegido pues le puede tocar seguramente aportar las tierras y a los demás socios seguramente el dinero el capital el conocimiento la experiencia también pueden existir posesiones dentro del uso común derivadas de un convenio que puso fin a un conflicto legal es decir que hay un antecedente un antecedente por un contrato que algo salió mal o algo quedó incompleto y terminan en un convenio ante un eventual pleito o ya en pleno conflicto o también derivado el convenio de algún juicio agrario por algún trato que hubo con la asamblea con algún comisariado eso también puede ocurrir respecto a los convenios y los convenios pueden formalizarse ante la procuraduría agraria que por excelencia es una dependencia pública que tiene la capacidad para ello puede ocurrir ante un notario público por la fe de que se formalice o ante el tribunal agrario también puede formalizarse pues un convenio también me ha tocado casos donde intentan justificar la posesión de una fracción del uso común mediante constancias de posesión que expiden los comisariados ejidales aquí viene algo complejo espero no confundirlos cuando en una comunidad sobre todo sociedad en las comunidades nada más decidieron que con el proceso se delimitara la superficie total de la tierra que le corresponde elegido o a la comunidad y la zona urbana el pueblo quedó sin regularizar se entiende que es propiedad de elegido cada solar todas las calles todo lo que le corresponde en tierra elegido entonces algunos comisariados aprovechándose de eso venden constancias de posesión sobre solares en la lógica de que la propiedad del solar del suelo de la tierra es de elegido y lo mismo ocurre también cuando con las dichosas parcelas económicas o las parcelas físicas los cercos pues los corrales dentro de las tierras de uso común pueden expedir constancias desde luego que esas constancias pues técnicamente son ilegales tienen un efecto muy pero muy limitado muy muy pobre jurídicamente y son insuficientes de hecho para acreditar ante una autoridad que les pertenece a esa zona de uso común y menos y a quien expidieron la constancia no tienen la calidad de ejidatario o de comuneros o comunera o ejidataria según sea el caso y pues no falta también que si don Pancho es de la vieja escuela él cree en la palabra para él la palabra es de honor la palabra sagrada y si él dijo yo le vendía a mi compadre de pura palabra que cuenta más que cualquier escrito pues ni hablar ahí estamos ya ante una situación tan singular pero real y que pues sí podría tener efecto si don Pancho es ejidatario y el ejido le reconoce que esas hectáreas ya reconoce don Pancho en asamblea que se las cedió al compadre Jaime y pues ahora son de Jaime aunque sea en posesión así las cosas a manera de conclusión es importantísimo no confundir ni mucho menos mezclar los siguientes derechos que pueden ocurrir dentro de un ejido o comunidad respecto a sus tierras por ejemplo existe el derecho a la propiedad como lo he venido repitiendo el ejido es dueño es propietario de las tierras de uso común existe el derecho a la titularidad ese nada más se da en la parcela siempre y cuando se hayan expedido certificados parcelarios y existe el derecho a la posesión la posesión pues de seguro que se ejerce también dentro de las tierras de uso común con los ejemplos que les he venido planteando esa posesión puede ser regular si la autorizó elegido a través de una asamblea se facultó al comisariado o puede ser precaria o ilegal si no existe consentimiento de la asamblea como dueña del uso común esos casos también se dan gente que anda recorriendo cercos de límites un ejido empresas por alguna actividad el gobierno por alguna obra pública entonces no hay duda que esa ocupación es ilegal y que por cierto la autoridad más recomendable para resolver esa situación de ilegalidad respecto a la ocupación de tierras de uso común es el tribunal agrario al menos que se dé algún delito por ahí si puede ser competente el ministerio público pero generalmente siempre le sacan la vuelta porque lo agrario se cocina muy aparte ya ven la ley agrario tiene 200 artículos y existen actualmente más de 2200 tesis aisladas y algunas jurisprudencias de la materia agraria así de incompleta esta así que imagínense difícilmente le entran los ministerios públicos o los jueces penales competencia del juez civil definitivamente no es aunque luego salen algunos abogados especialistas en el derecho civil queriendo adecuar figuras de naturaleza civil usucapio y otras figuras más que no son las indicadas para conflictos en tierras de uso común así que cuando te planteen un asunto que tenga que ver con la posesión de tierras de uso común te recomiendo lo siguiente primero documentate pone en contexto lo que están planteando investiga por tu parte investiga el estatus legal la situación jurídica de ese terreno aunque tu cliente o tu prospecto te asegure que es parcela no le diga que no le crees porque lo ofendes tú dile que necesitas cerciorarte legalmente que es una parcela y donde te van a confirmar qué tipo de tierra es es en el registro grado nacional ahí están guardadas y en original todas las asambleas de procede o su equivalente que se han celebrado en la gran mayoría de los ejidos y comunidades del país porque el estatus legal es indispensable porque a veces los ejidos también tienen en posesión tierras que explotan de manera colectiva y ellos le llaman comunal o zona de uso común o tierras de uso común pero en realidad son achuramientos es decir que el ejido cuando le fueron a medir para la tendencia a la tierra no acreditaron que era propiedad del ejido de esas tantas hectáreas pero que si las tienen en posesión entonces ahí los ingenieros del procede para echarle la mano y que está bien te las medimos por aquí le vamos a señalar que es un achuramiento es decir que si tienes en posesión las tierras pero que no acreditaste la propiedad y de esa forma pues vas a ir adecuando según las necesidades el problema o el interés que tenga tu cliente o prospecto va a ser adecuando cuál es la figura jurídica más recomendable por ejemplo puede que su interés sea adquirir la posesión de una fracción de uso común puede que su necesidad sea ceder o trasladar gratuitamente la posesión de esa superficie de uso común a una tercera persona cederla gratuitamente una enajenación o venderla entre comillas porque el uso común como tal no se vende se enajena onerosamente o tal vez justificar la posesión de que no tenga ningún papel y empieza a pensar de que qué pasaría si se me viene un problema si fallezco etcétera con qué se le va a amparar a mi familia que le pertenece esta tierra de uso común o recuperar la posesión si una persona ajena o del mismo ejido se mete al uso común y la asamblea no está de acuerdo o el comisario no está de acuerdo pues de ahí no hay duda de que la necesidad es recuperar esa fracción de uso común o en su caso conservarla defenderla buscar pues algún documento ya mencioné cuáles pueden ser los mecanismos ya se adecúan según a cada caso en particular y dentro de las demandas más recurrentes en los tribunales agrarios están las demandas por el mejor derecho a poseer en este caso tierras de uso común una fracción por lo general un polígono cierta cantidad de hectáreas o en su defecto la reconvención por el mejor derecho a seguir poseyendo ahí siempre partan del principio que propiedad de elegido el uso común mata cualquier trato contrato convenio que haya hecho que se haya hecho sin el consentimiento de la asamblea y aunque lo haya firmado por ahí con algún comisariado que actúe de manera sospechosa ni aún así ese contrato convenio o sesión que haga un comisariado ni aún así puede prevalecer cuando la asamblea se dispone y da la orden de que se demande la desocupación la recuperación de las tierras de uso común que indebidamente alguien está aprovechando explotando aunque sea una fracción o técnicamente toda la superficie así las cosas entonces también para cerrar es les platico y ya quedó claro cuando es legal cuando es regular cuando es ilegal cuando es irregular la ocupación la posesión de las tierras de uso común entonces está claro que lo legal no se lo ilegal no se puede legalizar aunque la asamblea esté de acuerdo aunque aunque se lo piden al tribunal agrario y todos vayan a allanar si todos están de acuerdo no se puede por eso con esa finalidad grabo esta clase de videos para ir poniendo en contexto de hecho quienes vinieron siguiendo los videos durante esa semana empecé con las posesiones irregulares dentro de los ejidos luego hablé de las posesiones irregulares dentro de los lotes o solares en la zona urbana después abordé el tema de las ocupaciones irregulares dentro de las parcelas y hoy las ocupaciones o posesiones dentro del cierre de uso común y cada uno tuvo su contexto distinto así de complejo suele ser el derecho agrario y espero contribuir pues con esta clase de videos deja ahí tus comentarios comparte este video si te sirvió a ti es una de las mejores formas de de agradecernos es que también lo compartas porque en esa medida más personas que necesitan informarse de esta clase de temas que no se ven en la universidad no los aprenden desde un juicio lo viven en su realidad como problema como necesidad pues ya por lo menos les marcamos un rumbo una dirección y así les va quedando claro y en esa medida pues creanme disminuyen los abusos hacia ese sector vulnerable que son los ejidos y las comunidades nos vemos pues en la siguiente transmisión que son los ejidos